El Papa Francisco volvió a pedir una tregua en Ucrania y el cese de los ataques contra poblaciones agotadas en ocasión de la Pascua Ortodoxa que se celebra este domingo 24 de abril. Sea él el que nos dé la paz dañada por la barbarie de la guerra, hoy corren dos meses desde el inicio de la guerra. Antes que parar la guerra, continúa, es triste que en estos días, que son los días santos para todos los cristianos, se siente más el fragor de las armas antes que el sonido de las campanas que anuncian la resurrección. Es triste que las armas estén tomando el puesto de la palabra. Renuevo el llamado a una tregua pascual, signo mínimo y tangible de una voluntad de paz. Que se detenga el ataque para ir al encuentro de los pueblos que sufren, que se detengan y que escuchemos las palabras del resucitado que nos dice la paz esté con ustedes. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas también pidió una tregua inmediata en Mariupol, para permitir la evacuación de unos 100.000 civiles que siguen atrapados en esta ciudad portuaria ucraniana, controlada casi en su totalidad por el ejército ruso.